Si usted ha estado tentado a consumir estupefacientes o ya está consumiendo, estas son cinco buenas razones para no hacerlo según las autoridades de salud pública. Por salud, no solo deterioran su concentración, capacidad de aprendizaje y ejecución de ciertos movimientos, sino que pueden provocar daños irreversibles en el cerebro. Cambia su comportamiento, pues eleva la ansiedad, el mal humor, la agresividad y lo pueden llevar de la depresión a la exaltación. Genera tensiones con su familia en el trabajo y sigue siendo mal visto por la mayoría en la sociedad. Riesgo de adicción, ya que usted necesitará dosis cada vez más grandes, más seguidas o sustancias más fuertes para experimentar las mismas sensaciones. Y gasto de dinero que puede llegar a cantidades considerables que lo pueden llevar a otros problemas para costearse el vicio. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. ¡Suscríbete al canal!